El apra vende el mapa, el más atrapa que el acra, por el lucro tanto negro, ya no creo en la palabra, ni que el arma ni ni el ala, sé que la verdad es macabra, al que habla lo apuñala, al que labra la tierra, vale el miedo si instala en tu sala, no salve lo hará nada, el que no es la llana es la trafa, lleve el registro del ministro que se paja, y se baja el que dio su opinión, nació en bolsas y cajas, lo encaja mi noción, democracia y corrupción, flasca en el vacío, lo veo crecer, creyer, sé reconocer el bien, de conocer la piel y los gobiernos descandables, loco, poco del que sabe por miedo al poder, pero todo poder es perecible, creo, intorporio lo que leo en el panteón para decirte que el poder existe, y consiste en unirse, todos seremos cómplices, sin matices de este nuevo gris, y es triste a repetirse después de morirse, tú ven y ven, elige el tren, elige, vende y generación lo exigen, el oxígeno del origen, aborigen de mi gen, hoy que ni la cerveza es virgen, de lleno no gris, que no se fijen en lo enarco de este marco, baja en el arco, a vomitar mis dos, con mis hermanos, los lembrosos y bastardos, mi sueño no suelo, si no puedo recordarlo, tal vez es mejor que no, sigo con mi color, a mi color es mi mejor inicio cósmico, detrás de la copa y el color, un otro yo, 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 comité, 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 fue el intocable de tales detalles legales, al execrable del poder, comité, fue el intocable de tales detalles legales, al execrable, comité, el sindicato en tus valores, tu labor es tu contrato, tu brazo barato, cojo de un aparato, el opresor y su zapato, brilla todo un orfanato de rodillas, y es seguro que este maltrato conozca los puños, el mundo es más malo que tú y que uno, y que algún hoy, estoy seguro y seguro, el tiempo sin vos, vivimos limpos, y lo dijo Eguren, el globo no es tardito, con el dolor del siglo, del himno del terrorismo gringo, no necesito cinto limbo, si hemos visto al indio, en el martirio de sobrevivir, este colonialismo y su dios, el pueblo que incendió la ombre, el estado dio más golpes, los medios a favor de convenios con el norte, pojos horizontes nos esconden en el pote, resistencia fuerte, comité, fuerte al intocable de tales detalles legales, al execrable del poder, comité, Está listo, cable, detalles, detalles, legales, al execrable del poder, COVID-19 Está listo, cable, detalles, detalles, legales, al execrable del poder, COVID-19 Gracias, a ver, una palma para ponerle fuerza a eso A la gente que se quedó con el mensaje, aplaude, lo justo